Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a besarte Solo quiero besarte, solo quiero besarte Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí, sí, sí Todo se me acelera, ey, con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa a caler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares, que no me contengo Beba, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fácil Cómo no deste cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los gisys Te amo, take it easy Después de un daiquirima y salen los indicios Te has vuelto mi vicio Brilla como B.B.E. Ya parezco si no Yo sé que tú, 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 sientes de todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes de todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía, sí, sí, sí Tú eres mi fantasía, sí, 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 sí Cuando me lo haces así, sí, sí, sí Cuando me tocas así, sí, sí, sí выше, sí, 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 sí Tengo ganas del día que te conocí Eso va a estar aquí